del Departamento de Comunicación del Consejo Provincial de Artes Escénicas en Granma. Bienvenido, Gandy, siempre un gusto tenerte en estos días, sabiendo que las propuestas para el fin de semana son para todos los votos. Sí, bueno, igual que a nosotros también es un gusto estar acá compartiendo con ustedes y con nuestro público de forma general. Bien, estaremos dando la programación para este fin de semana, que es bastante movida. La Sala Teatro 10 de Octubre estará presentando al Quiñol Pequeño Príncipe con un espectáculo que se llama Maratón de Payasada. Esto va a estar sucediendo viernes y sábado en el horario de 10 de la mañana. También el Teatro Bayamo se activa este fin de semana con el Payaso Tareco, con su espectáculo Los Fantasmas de Tareco junto a Teatro de Illusiones Libres, que también está de gira con el Payaso Tareco. Esto va a estar sucediendo sábado y domingo en el horario de 5 de la tarde. Está resqueando, ¿no? Sí, es el proyecto Tareco, pero el espectáculo se llama Los Fantasmas de Tareco. Él va a estar haciendo allí sus peripecias y sus acciones también con integrantes de teatro de Illusiones Libres. Y que mueve no solamente a los niños, he tenido la oportunidad de trabajar con él, y mueve no solamente a los niños, sino también a los padres. Sí, sí. Es muy divertido. A ver, este tipo de espectáculo nosotros nunca decimos que es infantil. Exacto. Siempre decimos que es para la familia porque independientemente de que los niños siempre van con la familia, obviamente los adultos se divierten mucho más que los niños. Y entonces es un espectáculo para la familia. El sábado y el domingo, 5 de la tarde, en el Teatro Bayamo. También se estará activando la Casa Verde del Teatro, o sea, la sede de Teatro Andante. Estará presentando a Teatro de Illusiones Libres con su espectáculo La Casa de las Historias. Un espectáculo espectacular. Esto va a estar sucediendo viernes y sábado en el horario de las 10 de la mañana. También en el horario de las 9 de la mañana, la Casa Verde estará presentando el sábado al taller de los andantinos. Obviamente ellos van a estar allí realizando diferentes actividades en su taller de todos los sábados. El cine Céspedes estará presentando a Teatro Alas de Cuba con el espectáculo para ver los niños sonreír el sábado en la noche, a partir de las 8 de la noche, y Teatro, o sea, la Sala Teatro Miguel Benavides estará presentando el grupo Ategua con su espectáculo para la familia, en este caso, entre risas, trucos y aplausos, así lo dije bien, estará presentándose viernes y sábado también en el horario de las 10 de la mañana. Esta ha sido nuestra programación. El sábado también en la mañana estará partiendo, o sea, se está abanderando a la guerrilla de Teatro, que está partiendo con su primer recorrido para el municipio de Niquero. Este recorrido estará, o sea, vamos a homenajear a los 60 años de la figura del maestro de juventud de René Reyes, que está cumpliendo 60 años de vida artística, y estará también dedicado al 205 aniversario del padre de la patria, Carlos Manuel de Cerfé. Ellos van a estar saliendo 8 de la mañana, el sábado, para el municipio de Niquero, y van a estar trabajando en las comunidades de Niquero, luego se trasladan para Pilón, van a trabajar en las comunidades de Pilón hasta el día 4 de marzo, que se incorporan con nosotros a Bayama. Qué bien, bueno, pues bienvenido al recorrido, ya el maestro lo anunciaba también cuando lo traíste la otra semana, y sabemos que es de mucha satisfacción para él, toda vez que además de haber cumplido años recientemente, la guerrilla, pues está cumpliendo en este mes de febrero 32 años. Sí. Muchas gracias, Andy, por las propuestas para el fin de semana, y bueno, pues usted, por supuesto, no se vaya porque tenemos para compartir por acá un cumpleaños. Este cumpleaños es en la calle Céspedes, para Jorge Arias, está cumpliendo 60 años hoy, de parte de nuestro colectivo que le desea mucha salud y larga vida, dice que es un fiel televidente de la revista Frecuencia 12. Una pausa y luego nos estamos decidiendo. Gracias.